Andrés Manuel fue militante del PRI, entonces como él se fue del PRI y el aceptar yo la invitación de Irma Morena y yo quería empezar desde cero, yo no me fui a Morena para ser candidata, pero ahora soy una candidata de Andrés Manuel en Guadalajara. ¿Qué pasó a Morena? Morena me ofrecía a mí un cambio y empezar de nuevo, cuando me fui a Morena yo gané, era empezar de nuevo y luchar por lo que uno quiere. Si estás en estos pasos de toma de decisión, debes entonces luchar por lo que la gente y tú quieres para tu ciudad. Eso me movió Irma Morena, el pensar en una transformación de...